Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grageda, y en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de ecuación de la recta. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Y el ejercicio que vamos a resolver dice, hay la ecuación de la recta que pasa por el punto J-2,-3, y que es paralela a la recta que pasa por los puntos A-2,3 y B-5,4. Pues venga, vamos a resolverlo. Antes de empezar con la solución del problema en sí, quiero primero que reflexionemos un poco en torno a lo que nos está pidiendo el problema. A ver, nosotros tenemos una recta que pasa por este punto, pero sabemos que esa recta es paralela a otra recta que pasa por esos dos puntos. Para que nosotros podamos afirmar que dos rectas son paralelas, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? En videos anteriores ya vimos que se tendría que cumplir que las pendientes fueran las mismas, ¿cierto? Es decir, supongamos que yo tengo por aquí a mi recta que pasa por el punto J, supongamos así, y entonces yo también tengo a los otros dos puntos que son A y B. Entonces ellos dos pasan por otra recta que es paralela a la recta que pasa por J. La pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos que eran A y B, tendría que ser entonces igual a la pendiente de la recta que pasa por el punto J, ¿cierto? O sea, la pendiente 1 en este caso tendría que ser igual a la pendiente 2. A esto es a lo que nosotros le conocemos como condición de paralelismo, ¿cierto? Que ambas pendientes sean iguales. Por lo tanto, si yo quiero saber la pendiente de la recta que pasa por el punto J, pues bastará con saber a la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, venga, vamos a iniciar entonces calculando a la pendiente, que acuérdense que se calcula como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, vamos a calcular a la pendiente del segmento AB. Entonces, me quedaría Y2. Y2, pues sería Y del punto 2. Consideremos que este es punto 1 y que este es punto 2. Entonces, sería Y del punto 2, que sería 4, lo pongo, menos Y1, o sea, Y del punto 1, que sería, perdón, 3, sobre X2, que vale 5, o sea, X del punto 2, menos X1, que vale 2. Hacemos las operaciones. 4 menos 3 me daría 1 y 5 menos 2 son 3. Listo. Ya tengo entonces que la pendiente que pasa por los puntos A y B es un tercio. Pero quedamos que al ser paralelas, entonces son iguales. Por lo tanto, entonces, yo ya tengo que la pendiente que pasa por J, le voy a poner únicamente MJ, pues va a ser entonces también un tercio. Es la pendiente de la recta que pasa por J. No se nos olvide. Ok, ¿y para qué quiero saber la pendiente? Pues porque hay una fórmula que se le conoce, o bueno, más bien una ecuación que se le conoce como ecuación punto pendiente de la recta. En la ecuación punto pendiente de la recta, nosotros necesitamos a un punto, que en este caso va a ser el punto J, y necesitamos a la pendiente. Y con eso ya podemos tener a la ecuación. Entonces, a ver, se las voy a recordar. Ahora, en videos anteriores, esta fórmula ya la vimos, o esta ecuación ya la vimos. La ecuación dice que Y menos Y1 es igual a M, que multiplica a X menos X1. Esta que está aquí es la ecuación punto pendiente de la recta. Ahora, ¿quién es X1 y Y1? Pues son las coordenadas del punto que me dan. En este caso serían las coordenadas de J. ¿Y quién es M? Pues M es la pendiente, ya la tenemos, vale un tercio. Entonces tenemos todo, ¿cierto? Entonces, venga, vamos a sustituir. Déjame copio por acá otra vez a la pendiente para que no se me olvide. Quedamos que M valía un tercio. Y entonces vamos a sustituir simplemente. Me quedaría Y menos Y1, o sea, Y del punto que me están dando. En este caso, Y1 vale menos 3. Entonces me quedaría menos menos 3. Esto se convierte en más 3, ¿cierto? No se te olvide. Estoy cambiando el signo porque aquí tenemos un menos y por acá tiene otro menos. Esto es igual a M, que es la pendiente. Me está dando un tercio que multiplica a X menos X1. Pero X1 vale menos 2. Entonces sería menos menos 2. Esto se convertiría en más 2. Listo. Esto que tengo aquí ya será entonces la ecuación punto pendiente de la recta que pasa por el punto J, pero que además es paralela a la recta que pasa por esos dos puntos. Ya está, ya terminé. Bien, no se te olvide que lo que acabo de sacar, acuérdate, es bien importante, es la ecuación punto pendiente. Si yo quisiera encontrar la ecuación general, entonces voy a hacer lo siguiente. A este 3, como está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando por acá y a este 1 lo voy a multiplicar por los dos de acá. Una vez que haga las multiplicaciones, voy a mandar a todo del lado izquierdo. A ver, lo voy a hacer para que de una vez tengas también entonces a la ecuación general de la recta con estas características. Entonces, venga, este 3 lo voy a pasar multiplicando a estos dos. 3 por Y me daría 3Y, entonces lo pongo 3Y más 3 por 3 son 9. Es igual a 1 por X que da X y 1 por más 2 me daría entonces simplemente más 2. Listo. Ahora, voy a mandar a estos dos de este lado. Como está sumando pasa restando y como está sumando también pasa restando. Nada más que los voy a ordenar en la siguiente forma. Voy a poner primero a las X, luego a las Y y luego a los términos independientes. Entonces, venga, me quedaría. Este lo voy a pasar restando, entonces sería menos X. Por acá tenemos un más 3Y. Aquí están. Más 3Y, perdón, ahí está. Y acá tenemos más 9 y este más 2 va a pasar como menos 2. Entonces sería más 9 menos 2, que aquí serían más 7. Y de este lado, ¿qué está quedando? O sea, del lado derecho, pues está quedando 0, ¿cierto? Ya que estos dos ya los mandé del lado izquierdo. A ver, esto es igual a 0. Finalmente, te recomiendo que si inicias con un negativo, entonces multipliques a todo por menos 1. ¿Para qué lo multiplico por menos 1? Pues para no tener un negativo al inicio. O sea, que aquí todo esto lo voy a multiplicar por menos 1. Entonces, venga, sería menos 1 por menos X, pues ya te quedaría X positivo. Menos 1 por más 3Y, te quedaría menos 3Y. Y menos 1 por 7, te quedaría menos 7. Menos 1 por 0, pues sigue dando 0. Listo. Esto que tengo aquí, entonces, ya será la ecuación general de la recta que pasa por el punto J, y que es paralela a la recta que pasa por el punto A y B. Y listo, ya tenemos entonces a nuestras dos ecuaciones. Hemos terminado entonces el ejercicio. Y bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todas sus compañeras y compañeros, y como siempre, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Y nunca olvides, pero nunca olvides, que las matemáticas te respaldan. Chao. 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 Chao.